Hola buenas tardes, hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro del monstruo verso. Porque en varias redes sociales encontré a una persona que se llama Apex, pero que tiene eso de raro, lo raro es que su vieja portada de esta Godzilla y Kong, y sube varios vídeos de lo que está pasando después o antes de cada película del monstruo verso. Ahora vamos a hablar de esto en este vídeo y algo que podría pasar en Godzilla vs Kong. ¿Qué tiene que ver con esta persona? Apex va a ser una organización malvada en Godzilla vs Kong, y supuestamente va a ser el causante de la creación de Mecha Godzilla. Lo sé una locura pero no está tan mal, y esta organización en Twitter pone varios vídeos e imágenes de lo que pasa después o antes de las películas del monstruo verso. Pero eso es para otro vídeo pero bueno. Hoy vamos a hablar de las imágenes y sobre todo en una que es... Muy rara es solo un esqueleto tiene un caño muy plano y largo, me recuerda a esto. Tiene algunas zonas del esqueleto quemadas y la imagen nos muestra mucho más. Ahora la descripción de la organización. Es la siguiente. Contingencia y control en una nueva era de monstruos. Muy loco no. Ahora tiene más sentido que sea el causante de crear a Mecha Godzilla. Y apuesto mi vida a que va a tener su aliento por la cabeza restante de King Ghidorah, y seguro va a ser el villano de la película. Pero bueno eso fue todo por hoy. Y si te gusta mi contenido suscríbete a este canal, es gratis. Cada semana subo normalmente un vídeo, pero esta semana no es esa ocasión. Yo me voy de aquí SRCILLA98.